Muy buenos días, mi nombre es Ninette Leal. Tengo un hijo acá en primero, primaria. Estamos en Home Elementary. Me siento muy contenta, aquí es un ambiente muy agradable. Aquí se aprende mucho, los profesores son muy atentos, andan siempre viendo si ellos están bien, atentos a todo, hasta a los papás, los llaman a uno si ellos no están. Realmente aquí la gente es muy amable, siempre lo andan a uno ayudando. Mi hijo era muy tímido, pues él cuando venía no quería hablar inglés, nada de inglés. Ahora ya no puedo evitar que ahora solo ingles, ingles. Está feliz, él quiere venir todos los días, hasta sábados y domingos, ¿verdad? Es una motivación que uno se pone contento porque eso es lo que uno necesita, el futuro de ellos. Estamos en el programa de educación para adultos. Los padres vienen acá a clases de inglés con maestras, pues nos ayudan, nos enseñan con materiales, hablando, practicando. Es donde podemos estudiar inglés para poder progresar, ¿verdad? Y poder estar con los hijos ayudándolos. Yo los invito a que vengan acá, está muy bueno el programa. Los motivan, los motivan a uno de verdad al 100%. Todos los motivan, los motivan a uno de ellos. Subtit marché.